Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, mala noticia del día de hoy, después de luchar tres días por su vida, lamentablemente ha fallecido el exjugador de la selección Colombia, Freddy Rincón, y ha dejado realmente luto en el fútbol. Tengo las primeras reacciones de la prensa nacional e internacional, y cuál fue el último parte médico de Freddy Rincón. Así que primero, antes de empezar con todo esto, quiero que ustedes mismos vean el parte médico de Freddy Rincón, junto a sus dos hijos. Buenas noches. La clínica Imanaco, Grupo Quirón Salud, en presencia de sus familiares, y con su plena autorización, se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencia a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados, y a sus seguidores de todo el planeta. nunca habrá forma de expresarles lo que se siente perder a uno de nuestros pacientes, quien quiera que sea ese paciente. les pedimos a todos por favor hacer honor y enaltecer la vida de Freddy Eusebio por todas las alegrías que nos brindó, por todo lo que nos hizo vibrar muchísimas veces desde muchos rincones de este planeta. gracias a su maravilloso despliegue de vida y su maravilloso despliegue deportivo. Hagamos honor a su vida como lo merece Freddy Eusebio. Buenas noches. Y vamos con las reacciones de la prensa. Esto solamente es una parte. Mañana subo más partes porque ya está un poco tarde. Ya está. Ya es la medianoche aquí en Colombia cuando se produjo esta noticia. y la noticia pues ya le da la vuelta al mundo. En México esto publicó el diario Invictus.com El fútbol está de luto. Lamentablemente falleció Freddy Rincón uno de los mejores jugadores colombianos de todos los tiempos. El adiós de uno de los más grandes de la primera generación dora de Colombia. Inolvidable es que gol con Alemania y el coloso nació en el año 66 fallece en el 2022. Y esto ha publicado el diario AS en España. Atentos. Muere Freddy Rincón a los 55 años de edad y el fútbol colombiano está de luto. Vemos esta portada además con la camiseta en su paso. Recordemos que Freddy Rincón pasó por el Napoli y también pasó por el Real Madrid. Del diario Marca pasamos al diario AS España con este titular y portada dice lo siguiente Freddy Rincón fallece en Cali a los 55 años de edad un 11 de abril el exjugador resultó gravemente herido es decir la fecha de hoy de tres días atrás en un accidente que seguramente todos ya conocemos en el inicio del video seguramente lo voy a mostrar un accidente en donde él llevó la peor parte recibe el impacto directamente y pues tras de luchar dos días estuve en una UCI en una clínica que queda escasa dos cuadras del accidente cerca del Pascual Guerrero y así dio la noticia el diario ESPN Fútbol Colombia de último minuto dolor en el mundo del fútbol murió Freddy Rincón el histórico jugador colombiano gracias por todo Freddy como ven en pantalla acompañado el médico que dio el reporte final junto con sus dos hijos estuvieron pendientes todo el tiempo de la evolución de Freddy lamentablemente como dice el médico ya los médicos no podían hacer nada la mente humana no daba para más y no ha soportado el dolor así dio la noticia el diario Winesport de Colombia la gloria del fútbol colombiano Freddy Rincón fallece en una clínica en Banaco tras subir un accidente de tránsito continuamos diario El Heraldo murió el futbolista Freddy Rincón falleció Freddy con esta portada de los últimos instantes de Freddy Rincón prensa local de aquí de Cali diario El País así dio la noticia Laureano Quintero director médico de la clínica en Banaco aseguró que pese a todos los esfuerzos de nuestro equipo de trabajo Freddy Rincón Valencia ha fallecido queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencias a sus familiares amigos y también seguidores atención que también medios brasileños ya están dando la noticia entre ellos Santos que dio este parte en idioma portugués y Sports Center publicó la noticia Santos y su mensaje por la muerte de Freddy Rincón la del Pace fue una de las camisetas que vistió el colombiano por su paso del club brasileño que fue más ídolo donde convirtió más goles en Corinthians algunos logros de Freddy Rincón Freddy Eusebio Rincón capitán de Corinthians primer campeón del mundial de clubes de FIFA besando la copa maracana líder ganador eterno el coloso de Buenaventura era el apodo que tenía Freddy Rincón bueno esos son los equipos por donde ha pasado Freddy Rincón en toda su carrera deportiva debutó en el Atlético Buenaventura en el año 84 como profesional en Colombia jugó en Independiente Santa Fe y en el América de Cali donde consiguió también títulos después salió al extranjero pasó por cuatro clubes entre ellos brasileños Palmeiras Corinthians Santos Cruzeiro y como lo dije anteriormente en el Napoli y también en el Real Madrid con el Timao fue campeón del mundo en el año 2000 y con la selección jugó tres mundiales y además jugó también tres copas América así publicó la noticia el diario El Espectador luto en el fútbol falleció el futbolista colombiano Freddy Rincón adiós a Freddy Rincón uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia así despidió Gol Caracol a Freddy Rincón el día de hoy hasta siempre Freddy este miércoles en horas de la noche se confirmó el fallecimiento de la gloria del fútbol colombiano paz en su tumba hasta siempre Freddy publicaron por su parte diario El Tiempo de Colombia luto en Colombia el futbolista Freddy Rincón falleció por luchar por su vida en la clínica en Banaco de Cali el país despide una leyenda murió Freddy y amigos yo los dejo por el momento mañana tengo más información más detallada acerca de lo de Freddy Rincón este video solamente es un video rápido para que sepa que es los principales diarios deportivos de Colombia y algunos internacionales mañana hago un video más extenso de esto y con este tweet lo despidió América de Cali equipo donde pasó Freddy Rincón y consiguió títulos y publicó el fútbol está de luto Freddy Rincón leyenda del balompié colombiano ha fallecido expresamos nuestra solidaridad más sinceras condolecias a sus familiares y amigos en este difícil momento gracias por tantas coloso así despidió América de Cali a Freddy Rincón amigos like, comenta y suscríbete nos vemos en un nuevo video chao chao y suscríbete